Música Buenas chavales, soy Trevor y fuá Que videazo os traigo en el día de hoy gente Porque tenemos un nuevo desafío de solo balón brawl Con el modificador de balón ardiente chicos Y me sé una estrategia para que ganéis Literalmente todas las partidas en 17 segundos, 18 segundos Y lo vamos a poner en práctica, vale He calentado un poco en la cuenta secundaria, en la de Trevorcito Y si, si, os lo juro, una partida de 17 segundos Y otra de 18 segundos que vamos a intentar replicar en esta cuenta principal, vale Así que estoy muy emocionado porque el emote está bastante guapo Pero no por eso, sinceramente Por este mapa que vuelve a Brawl Stars después de unos 4 años Y os voy a enseñar un vídeo de hace 4 años y medio de mi canal Que fue uno de mis primeros vídeos, o sea, aquí nació una leyenda gente Para que veamos como era el Brawl Stars hace 4 años y medio Y para ver uno de mis primeros vídeos de mi canal de YouTube Pero que nada, que solo dura 2 minutos, o sea, yo era humilde en ese entonces Subía vídeos de 2 minutos Pues mi gente, como veis, este es mi primer vídeo de la historia Mi primer vídeo del canal de YouTube Y ya si bajamos un poquito Tenemos el vídeo que os quiero enseñar que tan solo dura 2 minutos 46 Se titula Remontada Épica vs Marceau Que era un creador de contenido de antes Y Albert C.G. y Joseca que eran 2 jugadores profesionales que jugaron en Team Queso con Guillo O sea, eran 2 jugadorazos increíbles Son historia de España del competitivo 100% Así que vamos a verlo gente Como veis, 2 de febrero de 2019 Hace 4 años y medio Así que vamos a ver este vídeo mío Humilde 2.45 Vais a ver mi intro de ese entonces Y vais a ver como era el Brawl hace tanto tiempo gente Seguramente muchos de vosotros ni jugabais ni nada Así que cojan palomitas, 2 minutitos Y ya luego jugamos el desafío Con la estrategia Mítica intro eh Con música Yo era humilde Yo no hablaba tío Yo no hablaba gente Mirad la tara Mirad todo gente Que locura tío Que locura La esquina esa de Jessy Lanita Que partidaza fue esta eh Que partidaza tío Como jugué bro Mirad el básico de Frank Rey y Bajitriu Que también eran jugadores competitivos Que locura Que locura From town to town From in on Buah Como carriaba con Frank chavales Bueno Un poquito Vale Que mítica esta canción La ponía en todos mis vídeos Gente Que locura tío Que locura tío Ah Vaya protipado ahí bro Como se va a liar aquí eh gente No me acuerdo eh De lo que pasa Oh toma Buah vaya protipo Pero en verdad Ha cambiado mucho el juego Pero tampoco tanto eh O sea Las estelares obviamente Se mantienen todas iguales La sabes O sea Que en verdad Ha cambiado muchísimo Muchísimas cosas Pero también muy poco Depende de como lo mires ¿No? Depende Mirad el Darryl ese Como ha cambiado Oh Que mala suerte Bro Que gol tío A uno de vida La meten por ahí Madre mía From town to town Obviamente no había gadgets Ni refuerzos Obviamente Que ulti Trevor Madre mía Que jugador Que jugador Buena Rose to night Na 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 Yeah Que gol chaval Que recuerdos tío Que recuerdos Mira Lanita Como carrea aquí eh Como ha curado el oso Ah Se quedaba en el lago El balón Que Se quedaba en el lago El balón eh Es verdad Por eso quitaron los lados Quiero de balón Muy bien jugado Muy bien jugado Creo que aquí me hago una jugada increíble A ver Boah Triple ulti Triple ulti De locos Gente De locos Trevor vs Godday Wow Así que gente Vamos Vamos a darle Vamos a jugar el desafío Me he cambiado de escena Soy imbécil He puesto la de Twitch Nos vemos Con mi estrategia secreta Bueno no es mía ni nada Pero es una estrategia buenísima Vale chavales Partidita Y la estrategia consiste en Seleccionaros a Sam Tirar unos puños Cerca del balón Recoger los puños Cargar ulti Y chutar Desde mitad del campo Y marcar Nos va a salir Pues habrá partidas que nos salga Partidas que no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Esta FK la verdad Entonces Ojo Vale perfecto Es así de simple Obviamente habrá partidas que habrá una FK Partidas que no Estoy 100% con randoms Gente O sea estoy jugando únicamente con randoms Así que Vamos 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 Así de simple Así de simple En 17 segundos Ganamos la primera partida Así de épico Obviamente No va a salir siempre de los siempre Obviamente Eso es literalmente imposible Pero Si os sale Pues mira Eso que os lleváis super épico ¿No gente? Así que vamos a repetir esta estrategia Todo el desafío O si va Nada pero es que tío Esto ya me jode el speedrun bro Por favor Frank Supercell Arregla el bug de que el start drop Tarda 9 años en abrirse Vale yo voy a ir jugando Yo voy a ir jugando A ver si nos salen todas Que la verdad que lo dudo muchísimo Pero bueno Cuidado con el tic Que yo creo que nos va a zonear Que flipas gente Pero bueno Pero bueno Aún así chicos Lo podéis probar Os podéis divertir un poquito Porque hay vidas ilimitadas Entonces aprovechen ¿No? Las vidas infinitas Vale vamos a ir por 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 Uuuu Que golito Chaval Que golito Let's go gente Vamos a ir por aquí 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 Epa buscaba el hueco eh Vale nada te la comes tú Por pringado Venga traga chaval Vale Ah me he quedado sin puños Claro Ahora me he quedado sin ulti Pero si que tengo En plan los puños gordos Si que los mantengo Cargo otra ulti Perfecto Vale Le he tirado un poco Hostia nos meten tú Vale ok Nos ha salido a la primera Pero claro Ahora ya no cuela Tío ahora el rival Ya no cuela O sea ya no lo voy a hacer más Gente porque como que es muy obvio Y pero que hace el Frank Porque está en base tío Vale vamos a tirar esto por aquí Con gadget perfecto Ciclamos otra Nos los padreamos Perfecto Hostia Meterla por favor Que hace Que está haciendo mi equipo Que está haciendo el Frank Madre mía lo que estoy viendo aquí Lo que estoy viendo aquí No me pagan lo suficiente Para jugar con random Eh gente Vale a ver si puedo jugármela A ver si puedo jugármela Porque es que si no este equipo La verdad Que pinta bastante mal Bueno le hacemos un pase Que le quitan mil de vida Vale Frank 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 Este Frank es que la va a fallar No se que va a hacer Pero la va a fallar Vale perfecto Vale se ha complicado un poco más Se ha complicado un poco más gente Pero bueno ya está Cambiamos de mapa Y a mi me da igual el mapa Yo lo único que voy a hacer Va a ser cambiar de skins Gente Ponerlos esta mismo Y creo que el mapa era Uy se viene mapazo Se viene mapazo Se viene Oh let's go Vale Se puede hacer muy fácil aquí eh Pero a ver es suerte también es A ver a ver que pasa A ver que pasa A ver si nos sale O a ver si no nos sale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a... Ah esta FK Hostia me la paró Me la paró Me la paró Vale matador supremo Madre mía con el proti De mantener el balón Vale gente Que rabia tío No lo hemos conseguido chicos Pues eso podéis aprovechar Este modo es muy divertido Es el mejor modificador En mi opinión Entonces pues eso chavales Os podéis meter por aquí Y echaros unas risas gente Vale vamos a hacer este gol Vale Sam va muy bien eh Porque con esas ultis Te curas Tienes velocidad O sea va de locos Gente vamos a intentarlo otra vez No na 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 Es que me están zoneando mucho eh gente Me están Hostia pero no cojas tú el balón brother Que troleada hermano Déjamelo y quizá podía hacer algo Vale se ha complicado Ojo es bueno Saif Zidane eh A ver cuidado que no la metan Cuidado que no chuten Cuidado que no chuten Hay que cogerla Hay que sacarla de ahí ya brother Vale buen gadget proti Por parte del col Vamos a sacarla Vamos a ir haciendo esto Vale a ver me la pasa Ah podría haberlo aprovechado A mi favor eso eh Ese pase gente Lo podría haber aprovechado Hostia claro Eso va a ser gol Claro porque Esta o sea este modo O sea si estás ahí delante La portería aunque haya muros Pues es gol 100% ¿No? Vale a ver a ver a ver Claro aquí con Saif en campo abierto Como que soy un trozo de escoria Vamos a jugarle normal A ver el primo que tiene ulti A ver yo voy a jugar en plan Así 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 Y así perfecto La metemos Vale De momento solo una partida Nos ha salido express eh Gente con goles rápidos chicos Solo una Esperemos tener alguna que otra más Y pasarnos el desafío Lo antes posible Ok 6 de 6 Busca instan obviamente Musa con dinamite Tenemos a popi con jacky Que la han bufeado Ya lo sabéis A ver si nos sale gol rápido Tío Nos tiene que salir Gente nos tiene que salir Si no somos unos noobs Si no somos noobs Si no somos noobs Si no somos noobs Hostia claro Es que la tenía que tirar Estaba el fan afk Entonces por izquierda No no me mata No a la palomita Tío Fuck Madre mía tío Que rabia Que hipotencia Vale eso va a ser gol O sea si no es tonto es gol Si no es tonto Vale un poco tonto si que es Como me paro yo eso Es literalmente imposible Es literalmente imposible Vale pues se complica bastante gente A ver en este mapa no es tan fácil Como pensaba eh A ver vamos a matar a este chaval Solo que se me ha ido esto un poquito a Narnia Perfecto Voy a tirar esto aquí con auto Lo enganchamos Lo enganchamos Me la pasas y meto Me la pasas y meto Me la pasas y meto Y puedo gastar ulti Porque soy sam Vale Ok uno a uno Perfecto uno a uno Pero no se si vamos a ganar Gente yo la verdad Que lo veo un poquito complicado Mas si popi se queda fk Perfecto Voy a intentar matar a este chaval Voy a intentar matar a este chaval Uff madre No 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 Vale perfecto Vamos a ir por aquí Voy a tirar esto por aquí Hazme un pase bro Eres muy malo eh Perdón que te diga Voy a tirar esto aquí No vale perfecto Vale estoy ya nada de cargar otros puños la verdad No han sido nada malos esos A ver lo recupero por aquí Perfecto este hombre que muere Voy a coger esto por aquí No hacerme daño con el balón Popi que es muy pero que muy malo Chuta por el medio Eres un autentico pro Un autentico cabrón Como Antonio el pro Gente vamos a ir por aquí Vamos a intentar no gastar los puños Ir por aquí gente Coger esto Hacer esto No puedo hacer nada eh Con este equipo estoy jugando uno para tres Literal Y creo que vamos a perder eh gente A ver No pero Popi Que hace Popi Madre mía Que hace Popi Que hace Popi Que hace Popi Que hace Popi Vale aquí coger el balón Ha sido una troleada Pero lo tenía que sacar Que hace Popi brother A ver vale Ahora al menos no está ahí Haciendo el imbécil en el spawn A ver esto aquí le es buena y fácil A ver me la pasas Está complicado tío El darril este que está haciendo tío Que está haciendo el darril Que está haciendo Va 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 Por favor Hay que ganar tío Hay que ganar La verdad que esta estrategia No está siendo tan buena Al menos en esta partida De King Cúrate por favor A ver es un bot el fan O que es tío No entiendo lo que es la verdad El gadget que no lo he querido tirar Para curarme Pero me ha dado igualmente el Brock La partida más larga De mi misera vida tío De mi misera vida Gente Pero que hace Popi tío Que hace Popi gente A ver vamos a ir por aquí Perfecto Buena kill Dale Popi Marca boludo Marca pelotudo Eres un pelotudo Por favor Por favor Por favor Que haces Madre de dios Que equipo chaval Que equipo Madre mía Duerman y desinstalenle el juego a Popi Por favor eh Por favor Stardrop va a tocar especial Obviamente Por favor no te bugues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Segundos Para abrir un Stardrop raro tío Viva Supercell Vale Popi 2 Desinstalenle Como que Crowfenix Eso es que lo Uff casi le mando solicitud Tiene a Crowfenix eh Porque luego dieron una gratis De un Un icono de Crowfenix gratis Pero era otro Era de una misión Y era como la mano de Crowfenix Madre mía Ojalá le duerma Vale Cold Frank Booster 8 bit Y Spike Interesante Vale Como lo Ah claro Los muros irrompibles Me rompen no Los muros irrompibles Claro no quiero tirar los puños Para que no se me vayan Excesivamente fuera Vale Perfecto No 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 Entra eso chaval Vale a ver Recuperamos esto Hostia pero que estáis haciendo Que estáis Vale perfecto A ver A ver A ver A ver Me tengo que desprender Me tengo que desprender de esto Claro Los muros irrompibles No se rompen Entonces en este mapa No se puede hacer la estrategia El Frank Que viene por aquí Que viene por aquí Que viene por aquí Que viene por aquí Perfecto A ver Enganchamos por aquí Al call Tiro un doble gallo Pero aquí estoy muertísimo 100% A menos de que Pille esto y me cure Obviamente Los muros irrompibles Se llaman irrompibles Por algo No los rompe el balón ¿No? O no Es que no lo sé No 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 Ojo madre mía Que torreta más protip Hay mucho nivel aquí Con random Esa gente No claro Es imparable Es imparable Si te pones delante Ah bueno A ver Pero no llegaba delante Pero si Si estás en el lado No llegas Y si te pones atrás Pues bro Pues ni de coña tío Porque como que se te rompe En la cara Y no haces nada Gente Vale A ver 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 Lagazo táctico Fuck Pero mi equipo no hace nada Esto se pierde Esto se pierde 8 bit Muy buen protip El de coger el balón Ahí ya hemos visto Que no se rompen con el Ay obviamente Obviamente Los muros irrompibles No se rompen Un aplauso Trevor Un aplauso Trevor Y Ojo Madre mía No era mala Vale Va chavales Va chavales Lo malo que el Sam En plan es muy bueno Marcando Pero para lo demás Es un poco Caca de vaca Eh gente A ver Que podemos hacer por aquí Si me la pasas Meto 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 Ojo Golazo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero claro Este mapa no es bueno Para Sam Aquí os recomendaría Que os cambiaseis de brawler Vale Vaya protip gente A ver Voy a tirar esto por aquí Perfecto 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 Buena 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 Buster Confío en que no Tienes un brawler Con poco daño Pásamela y meto Pásamela y meto Pásamela y meto Pásamela y meto Madre de dios Que jugador tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Madre mía Que equipo de Ohio Me ha tocado chavales Quizá aquí Sabéis que se puede jugar Gente Vamos a intentarlo Y hacer rápido Aquí quizá lo que se puede jugar Gente Es Stu Quizá un Stu Chicos Se puede jugar Super bien Quizá era con la otra estelar Pero no me ha dado tiempo Hay que ir rápido Gente Vale va Eh Suerte que me he cambiado Porque esa colet Me hubiera reventado bastante Y quizá con Stu Puedo hacer magia Gente Quizá No prometo nada Eh Porque el Stu Es un Brawler Que no es fácil De jugar Puff Golardo eh Golardo que se merece Like, suscripción Y código Trevor En la tienda De locos Vale Voy a volver a hacer Intentar hacer la misma Perfecto 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 Consigo 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 aquí Hacer cosas guays Y esto Eh Pero pásamela por favor Por favor Por favor Por favor Vale Perfecto Me sirve Vale Tan solo quedan dos Pardillitas De locardos Chavales Para ganar el desafío Solo una He conseguido ganarla Ahí super rápido Con Sam La verdad Un poquito turbio Pero quizá En este mapa Se pueda hacer algo épico Con Sam Eh gente Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Quizá Vale Voy a tirar Una marca En el bordillo Luego una En sus muros Retrocedo Cojo el balón Voy a ver si Voy a ver si soy capaz Gente Voy a ver si soy capaz Chicos Vale Voy a hacer Aquí en el barril Gente Y luego Aquí Luego aquí Luego aquí Y luego Uuuu Vamos Se puede hacer en este mapa bien Vale Marcamos en literalmente 8 segundos Vamos a hacer la misma Hacemos esto Oh shit Oh shit Oh shit Hacemos esto Y luego Hacemos esto Colazo Buah Soy buenísimo chaval Ganamos en 19 segundos Epicardo Y vamos a ir directamente Hacia la última partida Chavales Speedrun Bastante rápido De desafío Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Perfecto 8 bit Valento Me sirve Rico Y Santa Claus Jugando Bud Gente Solo le faltaba Que repartir a regalos Con una skin navideña Gente Vamos a ir por aquí 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 Así de simple Gente Así de simple Chavales Esta estrategia Se parece un like Y lo que sea Gente Vale Vamos a ir por aquí Claro Ahora he roto eso Entonces es un poquito Error Un poquito Error Pero la Vale No No sirve Pero aún así Todos explotan Todos mueren Perfecto Voy a intentar No 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 Vale no hay prisa O sea hubiera Hubiera estado bien Vale vaya Pro tip Gente Vale aquí estoy un poco mal Aquí estoy un poco mal Porque no tengo mi ulti Pero aún Ahora ya la recupero Eh ¿Cómo? Ah claro Pensaba que me iba a devolver Pero no No me devuelve Porque no la tenía La he tirado Pásamela Pásamela Ya 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 Y obviamente Eso es imparable Gente Así que nada Ganamos el desafío Sin perder ninguna partida Con randoms Algunas sí que le hemos sufrido Un poquito más Star drop Especial Obviamente chicos Si alguien se pregunta Cómo lo abro tan rápido Simplemente Le das con los cuatro dedos Pa Y ya está Así de simple Se rompe Si te toca legendario Pues es una caga Porque te has cargado todo el hype Pero como la gran mayoría Son especiales Pues los abrimos rápido Y ya está Así que nos dan un icono de jugador Obviamente que no está animado Qué extraño Y qué raro Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Espero que pongáis en práctica Esta estrategia Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Chao 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 Chavales